¿Por qué Ford es la número uno? Para mí como mujer es muy importante ver que Ford busca la equidad de género y el empoderamiento de la mujer en los diversos niveles de liderazgo. Confía en su gente y en su talento e impulsa la inclusión. A mí me eligió por mi capacidad y no por mi discapacidad. Creí yo en mi talento después de tiempos duros de la pandemia. Te permite crecer y desarrollarte profesionalmente en todos los aspectos. Porque es un espacio en el que puedes hacer amigos, crear vínculos para que el trabajo sea mucho más eficiente, además de que es una empresa en constante innovación. Porque nos ofrecieron este campus impresionante con facilidades y amenidades que yo nunca había visto, la flexibilidad de horarios y de hacer home office. Es la mejor escuela que puedes llegar a tener. Confía también para darles la libertad de crear, innovar y mejorar su día a día, equilibrando tanto vida como trabajo. Ha sido partícipe en mi vida desde que yo era muy chico, ya que aquí trabajó mi padre y me enseñó mucho de los valores que mi padre trataba y trató de inculcarme desde mi infancia. Y también ha sido ese vehículo para mi superación. Aquí en Ford trabajamos día con día para que todas las personas tengan las mismas oportunidades profesionales y desarrollo, sin importar si presentan alguna discapacidad. Algo que amo de aquí es el comedor, ya que tenemos muchísimas barras en las cuales podamos elegir entre un sushi, una ensalada o comida tradicional. El enfoque al trabajo colaborativo, pero sin lugar a dudas yo creo que la variable con más peso es principalmente que la compañía contempla a la gente como su activo principal. Me gusta trabajar en Ford porque genuinamente creo que la prioridad es el bienestar del empleado. Y un claro ejemplo de eso fue durante la pandemia. A tantos retos que nos enfrentamos afuera, tuvimos un gran apoyo y un soporte también desde dentro. Me gusta mucho trabajar en Ford porque nos ha enseñado que nosotros somos la clave del éxito para la empresa. Y es por ello que promueve mucho nuestro bienestar y con ello las actividades físicas y culturales. Porque puedes desarrollar una carrera global, hacer al mismo tiempo una maestría y ser mamá. Y ya dentro de la planta el tener personas de diferente rango de edad, diferentes culturas, es una suma de crecimiento profesional. Eso hace ser la empresa número uno. Ford es una empresa que se preocupa por el bienestar de sus colaboradores. Un ejemplo son grupos globales que existen impulsados por los líderes de todos los niveles donde se busca siempre el bienestar de la persona simplemente por ser persona. Porque propicia en un ambiente de comunidad, de orgullo, de pertenencia, además de ser una empresa que me permite desarrollar y compartir mis hobbies como en el Club de Cubo de Rubik. Desde el punto de vista de desarrollo profesional, Ford te invita a sumar en tus habilidades tanto técnicas como soft. Ford ha sido el mejor lugar en el cual he podido desarrollarme personal y profesionalmente. Me siento muy orgullosa y feliz de pertenecer a esta gran familia Ford. Ser Ford es un estilo de vida. Es crecimiento, es reto, es magia. Ford es la número uno porque es como estar en casa, es como estar con mi familia. Me han ayudado en momentos difíciles y complicados. Ford es lo máximo, me encanta. Ford, la número uno.